Muy buenas Britney Army, parece ser que Britney Spears se ha puesto de lleno con su noveno trabajo discográfico y últimamente está en el estudio de grabación que no para con numerosos productores y ahora os añade uno más a la lista que es el productor Alex Daquid que ha producido entre otros temas las épicas Airplanes, Love the Way You Lie de Eminem y Rihanna Castle Walls de T.I. con Christina Guerrera o últimamente su producción más reciente es American Oxygen de Rihanna todas son canciones bastante digamos que piensan ser himnos pueden estar un poco enfocadas a ser himnos, algunas han quedado a mitad de camino pero otras lo han sido realmente, Airplanes o Love the Way You Lie han sido bastante himnos así que veremos qué hace con Britney este productor, la verdad que me gusta bastante este se une a DJ Mustard que también se ha confirmado recientemente y también deciros como detalles así curiosos que tendremos a Britney Spears el próximo 15 de julio también los premios deportivos Spice, el que presentará un premio porque son premios de deporte entonces va a presentar un premio a algún deportista, ¿no? dirá Cariño y otros ganan un premio por ser el mejor deportista dopado, por ejemplo, ¿no? por ejemplo después tendremos a mirar Britney Spears el 16 de agosto en la gala de los Teen Choice Awards que va a presentar también un premio allí, está nominada a dos categorías como Mejor Artista Femenina y Mejor Colaboración junto a Igas Alea con Pretty Girls pues seguramente que si va allí y presenta será porque vaya a ganarse estos dos premios así que veremos nuevamente a Britney Spears en una alfombra roja que ya tenemos ganas de verla y muy próximamente volverá también a Las Vegas, así que vamos a estar aquí en Pop News ya sabéis, muy atentos de todo el universo Britney y este noveno trabajo discográfico que con esa presentación de un premio al mundo del deporte yo creo que está confirmándose poco a poco la Super Bowl de Britney Spears y la promoción del noveno álbum o el primer single del noveno álbum yo creo que va a estar en torno a la fecha de la Super Bowl que ya sabéis que es el 1 de febrero veremos si todo eso se confirma ya sabéis que os podéis suscribir si no lo habéis hecho abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias acerca de Britney y en nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados la retimísima hora en el universo Pop News donde os sino cretina nos vemos en el próximo vídeo adiós